Las mujeres que participan en política deben ser la fortaleza que permita a otras michoacanas abatir la violencia. Las mujeres que sufren violencia son seres humanos y no estadísticas. Esto lo dijo Silvia Estrada, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, que aclaró que defender a las mujeres no es una bandera política, es una convicción. Eso fue lo que dijo Silvia Estrada. Y creemos en este sentido que como mujeres tenemos primero que ser esa fortaleza que le permita a más michoacanas y mexicanas poder ir abatiendo esta lacerante acción que desgraciadamente lastima a más mujeres. Estamos hablando de familias de mujeres más que estadísticas y en ese sentido decirte que no comparto la idea de que es una bandera porque primero somos mujeres y en ese sentido nos sentimos lesionadas, lastimadas en algún momento dado, no solamente por el tema de violencia política, sino al interior de los hogares hemos vivido de manera cercana alguna situación que la acera precisamente el asunto de ser mujer, pero por ello el instituto o los institutos políticos vamos a ser facilitadores porque tendremos que llegar al momento de generar y siendo gobierno políticas públicas que nos permita precisamente ser más asertivas. En ese sentido, no solamente es el discurso, tenemos que llegar a la posibilidad siendo gobiernos, siendo representantes populares, porque ahora estamos viendo desgraciadamente las muy desafortunadas determinaciones que han tomado los diputados federales de los partidos de enfrente que desgraciadamente han lacerado las acciones afirmativas en favor de las mujeres. ¡Gracias!